¿Qué tal? Buenas tardes. Rosa, ¿nos escucha bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista. Buenas tardes, Rosa Isela Estrada Arroyo. Sea muy bienvenida a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y, en su caso, ratificación al cargo de consejerías, para lo cual en el presente panel estaremos formulando preguntas con la finalidad de identificar que su perfil cumple con criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. En razón de lo anterior, le vamos a pedir, por favor, las respuestas que nos dé a las preguntas que se le van a formular sean concretas. La duración máxima de esta entrevista serán 10 minutos que empezarán a correr en cuanto empiece a contestar la primer pregunta. En el panel lo integramos, el consejero Abel Muñoz, su servidor, Luis Hernández, ambos integrantes del Consejo General. ¿Tiene alguna duda respecto al método de la entrevista? Por el momento, no. Muy bien. Pues entonces, empezamos la entrevista. La primera pregunta es, ¿por qué aspira a ocupar el cargo de consejera electoral? Aspiro el cargo más bien para tener experiencia laboral a futuro. Para mí eso es una experiencia diferente, por así decir, porque yo hace unos años que soy funcionaria de casilla y me gustó la experiencia, la experiencia electoral y estamos aquí para aprender y para agarrar más experiencia. El consejo de cada consejo distrital es un órgano colegiado, en donde se toman decisiones entre varias personas. ¿Qué nos pudiera decir de su experiencia personal o profesional? ¿Toma decisiones entre varias personas? O sea, ¿qué experiencia tiene ahí? ¿Y qué aportaría usted el perfil de Rosa Isela a un cuerpo colegiado como ese? Ah, mire, le comento. Yo desde muy chica he estado en el ambiente comercial. Mi familia tiene negocios. Yo tengo 15 años siendo estilista. Soy propietaria de mi propio negocio. Manejo gente, capacito. Con el negocio familiar también de igual manera. Ventas, proveedores, solucionar problemas, de todo. Referente a lo comercial. ¿Me podría poner algún ejemplo de una situación concreta en donde se haya dado un conflicto entre dos o más personas y derivado de lo que usted haya hecho, de su intervención, ¿cómo se solucionó ese conflicto? Más bien, a veces los conflictos son con los mismos proveedores. Con los mismos proveedores que de repente ellos tienen algunas metas y no coincides o te llevan a mercancía mal. Y tú tienes que escalar, o sea, hablar con el jefe o con un jefe arriba del jefe. Y tienes que solucionar el problema y encontrar la solución. Más bien, es lo que yo me he enfrentado como en el tiempo de que he sido comerciante y propietaria de mi propio negocio. Solucionar problemas más bien con proveedores. Pero los hemos solucionado. ¿Tiene usted alguna experiencia en materia electoral o en alguna organización de la sociedad civil? Y si es así, ¿me puede platicar al respecto? Sí, de hecho he sido funcionaria de casilla en dos ocasiones. La primera vez me invitaron y la segunda fui voluntaria. Le comentaba como la primera pregunta que me gustó el ambiente. O sea, sí me gustó estar en el tema, en todo el sistema electoral. ¿Y en organizaciones sociales tiene algún tipo de participación? ¿Comunitarias? No, nada más es así. No, no, no. Muy bien. Pues una pregunta más de mi parte. ¿Algún, una experiencia, algún caso que le haya tocado en donde la hayan presionado para que tome una decisión y que usted haya accedido o no accedido a la presión que nos pueda platicar? Pues sí, o sea, por lo general siempre es con la clientela y con proveedores. Lo que pasa es que yo siempre he sido comerciante. Siempre desde muy chica, como le comentaba anteriormente. Siempre he sido comerciante, con mi negocio. Por lo general siempre hay diferencias como con los, con proveedores o en sí con clientela. Es lo que más bien he hecho. Muy bien. Pues de mi parte sería aquí la parte de mis preguntas. Pasaríamos la entrevista al consejero Muñoz. Adelante. Gracias, Rosicela. Bienvenida a esta entrevista. Un placer que hayas podido atender la convocatoria del Instituto Estatal Electoral. Y yo te preguntaría si tienes algún vínculo con partidos políticos o alguna vez lo has tenido. No, con ninguno. Por otra parte, también te preguntaría si nos puedes, en tu experiencia laboral que ya nos has comentado o en otro ámbito profesional, si alguna vez te han querido presionar por una decisión que tú quieras tomar para que no la tomes o para que la cambies. Más bien presionar. De hecho, justamente hace poquito tuve un percance con uno de mis proveedores. Muchas veces en lo que yo me manejo, lo que es en el comercio, los proveedores no cuentan con sueldo base más que con comisiones y ellos tienen metas mensuales. Por ejemplo, ahora que pasó el mes de enero, para todos el mes de enero es la cuesta de enero, ¿no? Como dicen. El proveedor quería que le diera un poco más de cantidad de dinero por ciertos productos. En mi caso, algunos productos se los dan por créditos. Y yo tenía mi tarifa fija, pero él quería subir la tarifa. ¿Por qué no debía llegar a la meta? Y yo le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues es que tú y yo quedamos en una meta. O sea, digo, en una mensualidad y pues de ahí no me voy a salir, ¿verdad? O sea, ya lo de tu meta, pues tú tienes que solucionarlo. Y él se puso en un plan como que me quería presionar. O sea, como que, no, no, pues que yo ocupo, que hagas esto. Y le digo, no, pues es que no es mi problema. Y yo lo que tuve que hacer es hablar con su jefe. Y le dije, ¿sabes qué? Está pasando eso con ese proveedor. Yo he cumplido con las políticas, con el contrato que yo firmé con ustedes. Y él me está presionando. Y yo tuve que hablar con su jefe y tuve que escalar a otro jefe para poder solucionarlo. Y sí, lo pude solucionar todo muy bien. Ok. Bueno, también creo que es un ejemplo de negociación, ¿no? Que también ahí tuviste que establecer, ¿no? Porque además de la presión que ejerciste, pues luego escalaste, ¿no? Entonces te iba a hacer una pregunta relativa a negociación. Pero yo creo que con eso también me queda contestada. Yo te preguntaría también, ¿tú qué le podrías aportar al consejo distrital? ¿Qué crees? ¿Cuáles son tus habilidades, tus cualidades que pueden fortalecer al consejo distrital? Pues mira, como le comentaba a tu compañero, para mí es una experiencia que yo quisiera aprender. Por ejemplo, le comentaba que yo fui a Cisna de Castilla dos veces. Y a mí me gustó mucho la experiencia electoral. Y aparte, pues obviamente soy buena ciudadana, madre de familia. Quiero aportar todo lo que se pueda. Yo no tengo como ningún, ¿cómo lo puedo decir? ¡Ay, no fue la palabra! ¡Ay, no fue! No tengo como un interés más allá. Pues simplemente el aprender y tener experiencia en este nuevo ámbito para mí. Porque yo, como le comento, siempre he sido comerciante. Y para mí, estar en este ambiente también me gustaría muchísimo. Porque lo viví cuando fui a Cisna de Castilla dos veces y me gustó bastante. Gracias. Te voy a hacer una última pregunta, Rosicela. Digamos, en el caso que te designemos como consejera distrital, ¿qué garantías nos podrías dar de que no antepondrías un interés personal sobre un interés, pues, un interés personal sobre, digamos, sobre la responsabilidad que tiene el cargo? Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo estoy consciente que esto es un trabajo y hay que cumplirlo. Bueno, yo estoy 100% dispuesta a trabajar, a cooperar y hacer lo que me requiera en trabajo. Estoy con toda la disposición del mundo. Ok, ahorita que dices disposición, ¿y cómo estás con la disponibilidad? Sí, o sea, soy madre de familia. Tengo dos hijos. De hecho, tengo una hija de dos años y medio y un hijo de diez meses. Pero, y aparte tengo mi trabajo por citas. Yo manejo mi propio negocio y yo manejo mis tiempos. Así estoy disponible. Ok, perfecto. Bueno, pues, yo ya culminaría con esta última pregunta. Te agradecemos mucho que hayas atendido la convocatoria. Próximamente, pues, estaremos informando la determinación que tome el Consejo General en torno a quienes van a acceder ya a, pues, a los consejos digitales. Y, pues, de nueva cuenta, gracias y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.